Al que ya han nombrado varias veces, Francisco Pineda, Francisco Pineda Rones, él es antropólogo, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autor de la Evolución Zapatista, 1911, la Revolución del Sur, 1912-1914, y Ejército Libertador, 1915, ha colaborado también en libros colectivos, ha publicado recientemente Operaciones de Poder sobre la Imagen de Zapata, 1921-1935, Emiliano Zapata, Maíz, Azúcar y Petróleo, Milpa Alta en la Revolución, y en coautoría con Dulce María Revolviendo, Remendía, Sin Fronteras en el Zapatismo, y Cuba, 1916-1920, sin más necesidad de palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Casa Museo, a la Museo Casa de José María Morelos, aquí en Coautla, a la Delegación de Lina Morelos, a la hospitalidad de este auditorio del Niño Artillero, Asiso Mendoza. Yo quisiera comentar algunos aspectos de la experiencia de este trabajo, que pudieran tener alguna utilidad para los jóvenes que quieran abordar el conocimiento de esta hipoteca histórica del pueblo mexicano, la Revolución del Sur. En 1988, elaboré el proyecto de investigación para llevar a cabo un trabajo, un estudio, que trataría sobre la historia militar del zapatismo en la Revolución Mexicana. Intenté en el 89 y el 90 llevarlo a cabo de manera independiente, y fue imposible. O sea, siempre surgían otras cosas, otros compromisos, yo no me disciplinaba, y decidí volver a la Escuela Nacional de Antropología e Historia para disciplinarme y llevar a cabo adelante el proyecto. Afortunadamente, en esos años, platicando con Jaime Nélez, un amigo común, que había estudiado además el archivo de Genoel Rodelado para su tesis de licenciatura en Antropología, me recomendó que buscara a Laura Estegué, a Salvador Abuela, allí en la Dirección de Estudios Históricos, que estaban en unas oficinas del Castillo de Chapultepec. Así es que me dirigí, los conocí, los saludé, les pregunté si podía consultar los testimonios orales grabados en cintas magnéticas. Me dieron la oportunidad de consultar muchas entrevistas, me dieron consejos, ejemplos de su conducta, de su aprecio, de su cariño a los zapatistas que ellos conocieron y que yo siempre tengo muy presente. Después de trabajar los testimonios orales, entonces trabajé los archivos del zapatismo. No se imaginan la sorpresa que fue. Decenas de miles de documentos en los archivos zapatistas. El fondo Miguel nos aparta que, como en verdad lo veo, es un abrazo pequeño, tiene aproximadamente 10.000 documentos. De varias páginas algunos, algunos de media página, pero documentos son como 10.000. El genovelo de la O tiene más de 20.000, según recuerdo, unos 22.000 documentos. Y fue catalogado por San Pablo Rueda. Ricardo Pérez de Montón, otro joven de aquella época, en los mediados de los años 70, estudiante de historia, hizo el catálogo de otro archivo zapatista, el de General Genaro Amezcua. Y a vos va a retomar, hizo la continuación que ya nos presentó, de los correos zapatistas, pero además tiene un importante archivo fotográfico y documental de la historia de Oriente de Morelos, principalmente. De tal manera que para mí fue el primer impacto. Encontrarme con la voz directa de los zapatistas, en miles y miles de páginas, en ciertas de horas grabadas, en cintas, fue un impacto enorme. ¿Escuchaba a los zapatistas? Es impresionante. ¿Leerlos? Es impresionante. Son miles de cartas que las mujeres de los pueblos, las madres de familia o las hijas que se quedaron atrás de la casa, les dirían a Zapata, planteándole a Zapata cómo ellas estaban viviendo en periodo revolucionario. Es desgarrador ver cómo los distintos gobiernos, desde Porfeño Díaz hasta Denustiano Carranza, combatieron la población civil del territorio zapatista. Es desgarrador. Fue para mí una sorpresa indignable y decidí entonces ir con calma examinando la documentación de los archivos zapatistas. Y eso leo que ellos, cuando eran jóvenes, estudiantes de la historia, en los años 70, o de la antropología, en el caso de Carlos, abrieron la posibilidad de estudiar el zapatismo desde el punto de vista de los propios zapatistas. No desde el punto de vista de sus enemigos, que era lo común en la historiografía, ¿no? Los documentos, los pequeños, los tarancistas, maderistas, que decían, los guatistas y todo eso. No. Desde el punto de vista zapatista, rescatar la palabra de ellos mismos es un acontecimiento que yo creo que no se ha dado en otros casos, más que tal vez en el caso del magonismo, donde hay un equipo de trabajo que también hizo un rescate parecido y que está disponible en internet y que cabezó Jacinto Barrera. Entonces, ese fue el primer impacto y me llevó a replantearme el calendario de trabajo. Yo pensaba que la historia militar le iba a concluir en dos, tres años de estudio y solamente abarqué en esos dos o tres años los primeros meses del zapatismo. Desde marzo inició el levantamiento de Villa de Ayala hasta la promulgación del Plan de Ayala a finales de noviembre de 1911. En tres años, esos meses solamente. Y después, cuando ya hay más documentación zapatista para los años siguientes, sobre todo en el 14, el 15, el 16, ya es más duro el trabajo de procesamiento. Allí, la experiencia fue que para procesar tal cantidad de información y tenerla disponible en el momento que fuera necesario, sin tener que volver al archivo general de la misión, lo importante fue apoyarme en las tecnologías digitales que conocemos, en la computadora. Entonces, si en el AGN me digitalizaba, me pasaba el microfilm, yo lo digitalizaba con una cámara fotográfica, lo metía en una base de datos y lo clasificaba, le daba a los distintos descriptores, que si moneda, que si petróleo, que si avianzas con Villa, que si esto, que si lo otro, armamento, lo que sea, del resto del dictador, y le daba sus hiperlíconos para hacerle clic y abrirle la imagen inmediatamente. Entonces, construyó una base de datos enorme, con los documentos ya digitalizados, de los zapatistas. Pero ustedes se creerán que un proceso tan difícil y tan complejo, como la Revolución del Sur, no se puede entender en forma aislada, sino que hay que ponerlo en su contexto, fue necesario cada vez más acudir a los distintos archivos de los enemigos del zapatío. O sea, el archivo de la colección Porfirio Díaz, que está en la Universidad Iberoamericana, también la consulté y pude apreciar cómo era la preocupación que había en el gobierno de Porfirio Díaz acerca de la Revolución del Sur. Después, un tiempo en que el archivo de la Secretaría de la Defensa estuvo disponible en internet, y descargué todo lo que pude. Hubo otro momento en que pude descargar todo el archivo histórico del Departamento de Estado, que son como 150 mil fondos, el fondo final que es ese archivo, y que contiene informes semanales de la flota del Pacífico, la flota del Atlántico, y el ejército de tierra en la frontera sobre la situación militar de México. Durante todo ese periodo. Entonces, son documentos invaluables para entender en su contexto la intervención militar abierta y encubierta que llevó a cabo Estados Unidos, el gobierno imperial de Washington. Sin ese detalle, sin ese procesamiento de información del archivo histórico de la defensa y del Departamento de Estado, no hubiera podido entender cómo fue que terminó así la revolución. Miren, al respecto yo pienso, Emiliano Zapata tenía mucha razón cuando dijo, es formidable el empuje del pueblo cuando se decide a hacerse justicia. a lo largo de todos los años de la lucha se puede observar eso de manera constante. Es formidable el esfuerzo heroico, la epopeya que protagonizaron los pueblos, su ejército libertador y sus mandos principales como Emiliano Zapata, es formidable lo que hicieron para llevar adelante esas tareas revolucionarias en medio de las condiciones más difíciles. Un ejemplo. El ejército perracista invalió el territorio zapatista y en particular el Estado de Morelos en dos ocasiones. La primera en marzo de 1916 hasta febrero de 1917 que fue derrotada por completo. Derrotada. Una contraofensiva y ofensiva general del zapatismo generó ocho meses. Y que se va viendo cómo va cambiando la correlación de fuerzas a lo largo de estos meses pero también se va viendo cómo el ejército perracista va haciendo un genocidio aquí, sobre todo en el Estado de Morelos. Asesinatos masivos, robos de semillas, destrucción de siembras, destrucción de los ingenios azucareros, secuestros masivos de la población. En los archivos perracistas tanto del ejército federal como del archivo de Pablo González y el archivo de Venustiano Carranza existen documentos que dicen, por ejemplo, un general que vino de Michoacán para invadir Morelos en esa operación después Joaquín Amaro dice estoy en Igualda y ya no me puedo ya no me puedo llevar a toda la población de Igualda en tren porque ya no da tiempo. Pensaba sacar a toda la población de Igualda que vieron para dejar vacío el territorio zapatista. Otro que se ha tenido Juan Marco coronel que trabajaba en el sur del distrito federal también informa por orden de tal coronel de tal general me llevé a 350 familias al guardia que eran racistas de Pablo y decía los presos zapatistas que se agarraron en el combate de Cuernavaca llegaron a la Ciudad de México son como 5 mil no, perdón como mil y van a ser enviados a las plantaciones en de Quenera para que aprendan a trabajar bajo vigilancia militar para que sean útiles a la sociedad claro la sociedad de la oligarquía esclavista que estaba acostumbrada a tener esclavos yaquis en las plantaciones en la península de Yucatán eso ya es sorprendente lo que hicieron los terroristas morenos y todo ese proceso de ataque masivo a la población civil desarmada empezó con Madero no con Huerta ni siquiera con Porfirio Díaz la persona Madero decretó después de que los zapatistas promulgaron el plan de Ayala Madero decretó la ley de suspensión de garantías constitucionales y emitió la orden para que se fusilara sin juicio previo a las personas que incluso arrojaran piernas a la vía de tren y se fusilara se ordenó el incendio de la población de las poblaciones un periodista de Leopoldo Sea en 1912 describió en una crónica de prensa la forma en que las fuerzas federales de Madero incendiaron el pueblo de Santa María a Huacantitlá por ahí por el rumbo norte de Cuernaván fue terrible fue terrible y a pesar de esas condiciones tan difíciles que se intensificaron en la primera evasión de Carranza a el estado Moreno y las partes colindantes del distrito federal pueblo estado de México y Guerrero a pesar de sus destrozos y de esa atrocidad los zapatistas recuperaron el control de su territorio y se dio a la tarea de implementar las escuelas zapatistas con programas bien desarrollados hicieron como siempre tantas escuelas implementar los ayuntamientos en las elecciones presidenciales con un lema que es muy interesante porque le decía el gobierno del pueblo por el pueblo es decir que los funcionarios públicos no eran mandatarios los mandatarios eran las juntas de vecinos y los funcionarios públicos debían de cumplir los acuerdos que se lograban en las juntas de vecinos de rancherías de municipalidades o de distritos en territorio zapatista crearon también este asociaciones defensoras de los principios revolucionarios por ejemplo en el distrito de Cochimilco y en el Tocatépetl había unos 590 miembros de la asociación defensoras de los principios revolucionarios que estaban encargados de promover la activación de las escuelas primarias las escuelas para adultos defender el bosque evitar la tal inmoderada de madera de árboles verdes todavía y dar conferencias acerca de los principios revolucionarios tanto a los padres de familia para que llevara a los vecinos a la escuela como a la población civil y a los mismos venecianos del ejército libertador es sorprendente uno no se imagina uno piensa que ya nos describen historias el zapato se fue de la ciudad de México después del desfile y todo se acabó se está pagando hasta que lo mataron esa es la idea que nos dejan en cuarto de primaria y no no fue así los zapatistas derrotaron al ejército de Carranza fuertemente armado por el ejército de Estados Unidos fuertemente armado millones de cartuchos decenas de miles de fusiles y caravitas barcos llegaron a Carranza entre Estados Unidos bueno ese es otro aspecto sorprendente la cantidad de intervención militar de Estados Unidos la alianza la convergencia del carrancismo con Estados Unidos que tuvo sus momentos difíciles también pero en forma fundamental en los años decisivos fue alianza de unidad de convergencia mientras que en el campo de la revolución no se logró concretar la unidad entre la revolución del norte y la revolución del sur nunca hubo unidad militar la única expresión de unidad fue el desfile que se hizo a principios de diciembre en la ciudad de México donde entraron se sacaron la foto en la silla fue la única expresión de unidad que hubo entre la revolución del norte y del sur después de eso Pacho Villa se fue a ocupar Guadalajara Felipe Ángeles fue a tomar Monterrey Zapata se fue a tomar la ciudad de Puerto que era la segunda ciudad más importante del país en tres semanas de fines de noviembre a mediados de diciembre de 1914 el ejército libertador encabezado por Zapata tomó las dos ciudades más importantes del país la capital de la república y la ciudad de Puerto en tres semanas es impresionante o sea uno no deja de sorprenderse de la cantidad de información que hay y que desmorona todas las versiones dominantes que el sistema dominante ha impuesto sobre todos nosotros desde la escuela primaria bueno entonces esa es otra de las sorpresas que permitió hacer esto con respecto a la tecnología digital también para hacer el análisis de los acontecimientos utilicé software de cartografía o sea para elaborar tapas que me permitió entender mejor la extensión y la profundidad de las secciones del ejército libertador por ejemplo en las comunidades guerrilleras que salieron de esta zona Antizapán etcétera hacia distintos lados hacia Colima a Yadil a Zacatecas a la Huasteca a San Luis Potosí a Veracruz a Oaxaca a Chiapas a Tabasco con miras a seguirse hasta Yucatán uno dice este es el horizonte de la guerra zapatista de sus columnas guerrilleras y corresponde al horizonte de Mesoamérica lo que llamamos territorio mesoamericano dentro de la república mexicana es el horizonte de la guerra pero después los datos van más allá un historiador de Chihuahua Jesús Vargas Chuy Vargas recuperó hace poco la memoria escrita de un general zapatista de Chihuahua Máximo Castillo y ya lo publicó como libro el año pasado antepasado nos regaló su libro Chuy Vargas sobre Máximo Castillo y fue un general zapatista de Chihuahua Benjamín Argumeno con toda su división fue general zapatista de Durango Juan M. Banderas general zapatista de Sinaloa y así el horizonte de la lucha revolucionaria encabezada por Emiliano Zapata es enorme y es sorprendente no tiene nada que ver con lo que nos han platicado en la historia y historiografía dominante del sistema entonces por último quisiera señalar que otra gran sorpresa para nosotros para mi esposa y para mí fue la solidaridad que hemos recibido la información los apoyos tanto académicos como de colectivos sociales que siempre están nutriendo la base informativa para hacer el análisis de la revolución del sur sorprendente por ejemplo ustedes han de saber que hubo un general zapatista comandante de la brigada roja de la división zapata que fue cobando primero fue magonista se vino del norte para el sur y se incorporó a las filas de zapata por eso pasaron su briga les dijimos vamos a La Habana y vamos a buscar a sus familiares y si nos pusimos a revisar el directorio telefónico y a hablar por teléfono a todos los casales a ver que quien reconoce a Borgesio Casales y nos invitaban a su casa y nos revelaban el acta de nacimiento donde vendían los datos de sus familiares y por eso no obtuvimos mayor dato el dato más interesante es que una vez dije bueno también en internet se puede hacer la búsqueda en directorio de telmer de todo el país puede buscar Prudencio Casales y que parece un Prudencio Casales que vive en Veracruz le llamé por teléfono le dije me presento y se sube como que me puedo la situación de extorsiones que hay provoca una gran desconfianza en las llamadas que uno desconoce entonces pero si hay Prudencio Casales ahí en el puerto de Veracruz y no sería raro que hubiera que hubiera algún parentesco con el cubano zapatista bueno allá en Cuba nos atendieron muy bien percibimos que desde ahí se hizo un trabajo internacional zapatista hacia el sur de América y que uno de los periódicos más importantes había tenido que ver con el anarquismo un periódico anarquista que se llamó La Batalla y que dirigió una mujer combatiente trabajadora María Collazo le escribimos un correo y me dice si claro vente para acá y aquí sé dónde está el periódico y hago que te lo microfilmen y entonces pues nos fuimos de viaje a Montevideo ahí está en la Universidad de la República en la biblioteca nos sacaron el microfilm nos trajimos todos los ejemplares que había en en Montevideo donde se publicaron cosas del zapatismo cosas muy interesantes y por ejemplo que dice todo esto material que estamos informando que estamos dándole a conocer a la gente se debe al trabajo internacional que genera Mezcoa en el salio de Emiliano Zapata está realizando desde La Habana el papá de Octavio Paz el poeta también fue enviado por Zapata para hacer trabajo internacional el licenciado Octavio Paz o Órsono él se estableció en San Antonio Pecas y bueno pues ahí también se ha dado un trabajo internacional una proyección así bueno eso es lo que quería compartir con ustedes para si fuera posible alentarnos a conocer de viva voz zapatista la historia de esa gesta histórica del pueblo trabajador mexicano temas hay muchos vamos a espejar por ejemplo el tema de la salud cuál era la situación de salud en la revolución del sur qué enfermedades se hacía qué tareas realizaban la brigada sanitaria del ejército libertador dónde estaban los hospitales militares se usaban por reforma o no cuáles eran las enfermedades principales las heridas etcétera etcétera Laura Espechetti Salvador Rueda ha abierto otros temas Carlos Barreto etcétera Carlos Barreto no nada más documentaron nos transmitieron la palabra de los zapatistas sino que además abrieron líneas de investigación sugerentes para profundizarnos la participación de la mujer es impresionante en el zapatismo esa es una línea de trabajo que usted debe hacerse está por hacerse los compañeros que hacen historia regional por ejemplo Baruch Martínez Mario Martínez en Tepoztlán Baruch en Tláhuac Moroni Spencer de Olarte en Osunda y muchos más compañeros que por acá andaban que también me habló de su trabajo en la zona de Mecameca han descubierto nuevas fuentes y están nutriendo con todo lo posible para que conozcamos mejor la historia de la revolución campesina de México que 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 se atoró el general Emiliano Zapata muchas gracias te proclamo el plan de Ayala y de San Luis si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir soy zapatista del Estado del Estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas no se hemos de hacer cumplir la ley de San Luis no se han de hacer no se han de hacer lo que al pueblo le ofrecieron